Buenas tardes y bienvenidos al Municipal de Fútbol José Juan Romero Gis con el himno del CLC Arena de Fondo. Hoy, 17 de noviembre de 2013, se va a celebrar la jornada decimocuarta del Campeonato Nacional de Tercera División Grupo Décimo. Ahora sí que se acabaron las conjeturas, es decir, los equipos son más o menos de estos, ya que en las seis anhelas que restan la primera vuelta, el Club Deportivo Jarinet se enfrentó a salir a su hora. Va a recibir Kiki. Juan V se lo anticipa, Juan queda para Riqui, Riqui juega con Caballero, Caballero abre para Cervera, la pone en profundidad buscando a Ángel, por ejemplo le queda atrás del bolón y gol. Se adelanta el Cádiz B con gol de Caballero. Gol de Caballero, cuando estamos en la costumería de esta primera mitad. Se ha adelantado el Caballero y adelanta el Cádiz Cú de Fútbol B, en el Municipal de Fútbol, se va en Romero Gil. Para Tore, ahí, Luis abre para Fran Ávila, Fran Ávila espera con hacia atrás, va a quedar el balón para Tore. Tore más atrás para Garrido, y Garrido más atrás para Pedro. Está poniendo para Paquito, Paquito de primeras para Garrido. Sale bien Garrido, el balón va a recuperar, el balón para Tore, que puede perder el balón. Atención, recupera Jesús ahí, un chico muy peligroso, le pega Jesús y gol. Acaba de marcar Jesús, el segundo para el Cádiz Cú de Fútbol B, un balón perdido ahí en la frontal. Ha llegado Jesús, claramente solo, y de fuerte disparo bate a Pedro. Llega a José Antonio, le pega el largo, buscando a Aimee, llegaba Garrido, toca Garrido la cabeza. Viene Garrido, ha recibido una patada terrible. ¡No ha escuchado!